Si quieres evitar tener que leer comentarios desagradables o fuera de lugar en tus vídeos, YouTube te proporciona una herramienta que te ayudará a bloquear palabras y expresiones que no deseas leer en tus comentarios. Se trata de una lista de palabras que creas tú mismo para que YouTube las bloquee en tus comentarios. Para añadirlas, sigue estos pasos. Deberás acceder al YouTube Studio de tu canal y en la parte izquierda de tu pantalla, donde se muestra el menú de funciones, clicar en Configuración y después en Comunidad. Ahí, seleccionar la pestaña Filtros automatizados y bajar hasta Palabras bloqueadas. En ese espacio, deberás añadir las palabras y expresiones que quieras bloquear, separadas por comas, y una vez hecho, seleccionar Guardar. Es muy sencillo, ¿verdad? Pues te dejo nuestro tutorial anterior, que es igual de sencillo para que YouTube pueda bloquear palabras inapropiadas en los subtítulos automáticos de tus vídeos de YouTube. Si tienes cualquier duda o pregunta, aquí estoy para resolverla. Déjamela en los comentarios y te responderé a la mayor brevedad. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos y shorts semanales. ¡Suscríbete al canal!